y nos pareció interesante también compartir esta esta práctica hoy con ustedes y gracias estas son de las cosas que uno no se explica como no son de dominio público porque son cosas sumamente sencillas y bueno uno va a quien usa un potásico aquí yo cuánto cuesta un litro o un galón mira el galón el galón propiamente yo lo compro rápido en el en el bravo en el supermercado bravo pero hay un muchacho de sosua yo lo compraba con el profesor morales muy bueno con ajo al 5% del profesor morales y ají también pero hay un muchacho de sosua que lo está vendiendo y él no sabía a cómo lo estaba vendiendo de tan barato que lo estaba dando en un mercado normal baratísimo bueno el listo había cobrado 400 pero no 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 bueno se llevamos a decirle ahora 385 litros vamos a dar el calculador ahora un kilo de hidróxido de potasio cuesta 297 pesos nosotros vamos a 3.2 kilos de hidróxido de potasio métale calculadora alguien aquí 3.2 por cuánto por 297 pesos 300 por 2.2 vamos a hacer un calculito rápido ahora yo no es que el problema con el profesor morales tampoco no 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 cuánto es 297 por 3.2 esto da 950 pesos 950 pesos en hidróxido de potasio y en aceite vamos a 18 litros de aceite de aceite de cocina normal puede ser de coco también puede ser mira la canola pero aquí es muy caro yo uso soya aceite de soya entonces el galón de aceite 18 litros de aceite el galón de aceite está en 1.300 pesos más o menos si lo dividimos en cuánto puede ser el litro 315 y lo multiplicar por 18 5600 pesos más 950 y eso nos va a dar para 105 litros de jabón potásico son tres ingredientes hidróxido de potasio aceite de cocina y agua si le quieren por un precio al agua ponchole ya ni nelson han que economista vamos a primero 2.5 litros de agua el agua importante que sea agua limpia y seguí los seguí el procedimiento al pie de la agua sin cloro sin cloro y preferiblemente que sea agua blanda o sea que traten que no sea la llave agua lluvia ideal que es agua prácticamente destilada vamos a 2.5 litros de agua 2.5 litros de agua 2.5 litros de agua lo que va ahí es para preparar como una especie de una base si mire vamos a preparar la base lamentablemente es un procedimiento que se lleva tres días porque el primer día de mezcla y hay que dejarlo reposar 72 horas a las 72 horas nada más hay que echarle agua yo le traje el producto terminado que nosotros hacemos y vamos a hacer la base que es lo más importante y al otro nada más echarle agua y volvemos a mezclar 2.5 litros inicialmente 2.5 2.5 litros de agua limpia 2.5 litros de agua limpia 2.5 litros de agua limpia lamentablemente lo tenemos que hacer hoy entonces aquí en esta mezcla vamos a agregar el hidróxido de potasio hay que tener cuidado porque se dependen gases que uno no debe respirar directamente yo lo compro en una empresa que se llama aica agencias internacionales en santo domingo lo vende también laboratorio suba yo lo compro ahí porque para mí es más fácil comprar lo venden en saco creo que 25 kilos aparece fácil en ahí que el que necesite azufre ahora que hubo dos empresas que dejaron de vender azufre pero en la marca venden azúcar en la máxima digamos bueno yo no me hacemos bien ahí pero entre la san juan de la maguana y 27 de febrero vamos a retomar lo que tú has dicho de esto que tú quieres saber lo que estamos hablando la cantidad de labor que aquí tenemos ya pesado 3.2 kilos de hidróxido de potasio vamos como dijo el ingeniero es de suma importancia esto es un producto que calienta demasiado incluso ahora cuando le echemos el tanque pueden pasar a palpar de la manera en que se caliente el tanque por lo general lo importante ahora lo vamos así pero lo ideal es que lo hagamos con toda la protección posible guantes y macarillas porque algo que hierva lintando eso si le cae en la piel ese producto cuando se está cuando está haciendo la reacción química lo puede quemar o sea que se usa también bueno es un tema importante que acabo de mencionar es que el jabón potásico tiene potasio o sea como obviamente no me lo dice y es asimilable también por la planta no digamos que una fuente de potasio como un abono pero la planta puede asimilar ese potasio también y es biodegradable si lo que quieran pueden pasar a palpar lentamente le pueden poner la mano aquí si quieren marco para que nos diga más o menos que podemos controlar con el jabón potásico podemos controlar todos los insectos chupadores controlamos mosca blanca controlamos trips controlamos los ácidos la misma escama que vimos en los tallos la controlamos con el jabón potásico la misma la de la de la forina también se puede controlar con el jabón potásico y cuánto lo vamos a preguntar qué diferencia hay entre el jabón potásico y el jabón sódico normal no sé qué por qué es eso yo le voy yo se lo voy a contestar el otro se hace con hidróxido del socio y este con el resto del porcasio hay algún efecto negativo yo no conozco el hilo y es el jabón normal Es que para completar la idea el efecto del jabón potásico es mecánico, escuchen por favor. Entonces los insectos, los insectos chupadores en general, todos los insectos tienen una cosa que llaman los élitros, que es por donde ellos respiran. Entonces que lo que hace el jabón potásico es taponar todos sus élitros y todas esas estructuras y la plaga se mueve por asfixia. Ahora vamos entonces, ya tenemos la mezcla de agua con jabón potásico. ¿Puedes repetirme por favor los ingredientes? A su hora, claro que sí. Tenemos 3.2 kilos de hidróxido de potasio, tenemos 18 litros de aceite y 2.5 litros de agua. Esa es la base que vamos a hacer hoy, esa es la base. Eso nos va a dar para 100.5 litros de jabón cuando esté terminado en 72 horas. Para dos tanques. Bueno, un tanquecito de tomas. Perfecto. Ahora vamos a agregar el aceite. ¿Un tanque tiene 200 litros? Esa no, esa no, esa no, esa no tiene 200 litros de agua. Tres años, compré una cubeta de hidróxido de potasio, viní, viní y viní y nunca lo llegué a hacer. Mire que sencille. Bueno, aquí tenemos, este tiene ¿cuánto? 7.8 litros. Entonces llevamos un galón, uno de esos de 7.8 litros. Acuérdense que son 18 que vamos a poner. Llevamos ahora 7.8. Usted ve, cuando usted iba al cine antes, que era muchacho, que decía, ya, me robaron mi cuarto, no hay problema. Ya están robados. Sí. Con esto, ya me robaron los cuartos de este curso. Muy bien. Oye, bien. Con esto. Es un punto interesante. Esto es una bomba, esto es un atentado. Mire. Lamentablemente. Lamentablemente. Nosotros lo usamos al 4%, perdón, al 2%, pero en estos días, siendo una práctica, lo pusimos al 1% porque funciona como adherente, además. Es un adherente. Y sorpresa que nos creó el mismo efecto al 1% que al 2%. Y nos le voy a dar un truquito que me dieron hace poco, el amigo de nosotros, Julio César. Bueno, uno le agrega, un día antes de usarlo, 200 gramos de canela molida y el aceite extrae el componente de la canela. Y es un repelente de la diaforina por excelencia. ¿Y la canela en polvo? ¿La canela es en polvo o en estil? En polvo. ¿En polvo? ¿En polvo? ¿De canela. 200 gramos de canela. Equivalente a una cuarta de una libra. ¿Cuánto libras? ¿Cuánto libras? ¿Cuánto libras? ¿Cuánto seguridad tú vas a abrir de aquí? Media libra. Bueno, mano. Yo quiero que lo desigualdamos. Media libra, media libra. Ese video hay que editarlo. Digo, porque para no tener problemas con lo que fabrican. Mira. Entonces, esto es una de las prácticas que uno dice, Punchole, yo no quiero ese orgánico. ¿Para qué yo quiero ese orgánico? No, Camilo, que me gusta usar mis abonos. Oye, me está bien, pero ¿por qué no hacer este producto, por ejemplo, si es tan económico y tan eficiente? Y no le hace daño a las abejas. Entonces, Punchole, hay cosas tan sencillas como esa, como dejar la maleza, que si logramos hacerlo aquí en la sierra, pues mira, el curso está pago, como dicen aquí. No, no, ya me lo roban a mí aquí. Ya me lo roban. Ya me lo roban. ¿Y qué pasa si yo uso aceite usado, eh? ¿Qué pasaría con aceite usado? Vamos a llevarlo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, no te voy a dar un producto caliente. Ya está bajando la calidad ya. Sí, sí, ya le estamos buscando. Como dicen los griegos. Es en el barateo, es en el barateo. Una pregunta. También está contaminado. Una pregunta. Después de elaborado, ¿qué tiempo dura? Después de elaborado. Después de elaborado. Mira, nosotros no lo dejamos llegar al año, pero entiendo yo que al ser un jabón puede durar todo el tiempo que quieran. Dos años. ¿Y hay una gente que se va a poner contento? ¿Cuál? El bolsillo. Ah, bueno, ese es otro. Claro. ¿Esa va a ser más feliz? ¿Ese es Miguel? Ok. Ahora vamos a hacer la mezcla con un taladro. Lo ideal es usar un taladro, eh. Lo hemos hecho con palo, pero definitivamente la mezcla queda diferente cuando se bate. Para batirlo. Para batirlo. Sí. Un batidor. Por la velocidad que se puede darle. Cero impacto al medio ambiente. Esto no afecta los chupadores que dijo. Gabriel, dale. No lo comprate. Para nada. No lo comprate. No, es que cae de su poca estrategia. Eso es lo que se usa para... Estampar. No, para meter cura. Se empieza un poquito lento porque como la mezcla no está uniforme, salpica más. A medida que se va mezclando, se va condensando más en forma de mayonesa. Sí, ya, ya. Entonces ya... Mira, la mezcla es al 4%. El 4% de Perú no es al 4%. Entonces, eso es un punto muy interesante. Hay gente que para potes y suelos refletos lo mezcla con con mil, con telín o anamú, que en esta zona se encuentra muchísimo. Y ya le he dicho ahorita que con canela. Pero usted lo puede mezclar con lo que le dé la gana. Ají picante y con ajo. Ají picante y con ajo. El ajo es un repelente excelente también. Además, funicida. O sea que... Ah, miren. Lo que es, señor Frida. La mezcla que voy a contar con un cuchillo. Es el jabón potásico con el caldo psicófono. El jabón potásico sirve de adherente. Además, entonces el efecto es más prolongado. O sea, que no es necesario que estemos prolongados. Porque el acaricida como ya... El caldo como acaricida es súper efectivo. Entonces se forma como una mayoría... En la medida que se va mezclando, la tonalidad va cambiando. Entre más oscuro es, entonces ahí estamos viendo ya que ya va a merillar la condensación. El jabón se puede mezclar con el cuchillo. Esto se va a convertir en una pasta totalmente. Porque han tenido la oportunidad de ver la cera de la abeja. Las personas que la maceran. Asimismo, la primera parte queda. No, no es necesario ver. Voy a aplicar en el agua. Aquí lo que voy a aplicar en el agua. Una pregunta importante. Yo lo sé. Tienen que ver que la consistencia quede como una mayonesa. Una mayonesa ligera. Todavía vemos que todavía no hemos logrado esa consistencia. Entonces eso. Lo vamos a dejar reposar, esa mezcla, 72 horas. Y usted va a ver que se va a enfriar y se va a poner dura. Se va a poner dura. A las 72 horas, simplemente echarle agua y volver a ver. Va a completar los 100.5. Nos estaría faltando 80 litros. Primero van a agregar 20 litros. Van a mover. Para diluir. Y después echan los 60 litros faltantes. Y con un palo ya lo podemos ver. Y queda hecho su jamón potasio. Este es el producto final. ¿Todo si ponen una bomba de 20 litros? Al 2%. Mientras se enfría, se va también poniendo más denso. 72 horas, espera ese entonces. 72 horas. Y tirar el hume de una vez. Y echarle agua y pa'lante. Que no vuelvo el hume. ¿Y qué cantidad de agua le falta? Para completar los 100.5 litros. Por lo general es bueno para una pausa. Y después 60. Una mezcla. Para que consigamos lo que necesitamos. Que quede como una mayonesa.